Y es verdad que a veces la ansiedad aparece en el contexto también de una alteración del estado de ánimo como puede ser la depresión. Cuando la ansiedad aparece en el contexto de la depresión, pues hay que tratarla junto con la depresión y por tanto ya estamos en una situación patológica que requiere un abordaje desde un especialista. Normalmente lo que se hace es tratar ambos síndromes, o sea, tanto la depresión como la ansiedad y muchas veces cuando hay ansiedad y depresión tenemos también insomnio, alteraciones del sueño que también son muy comunes en este entorno o espectro de la patología ansiosa y depresiva. Y también es muy importante tener una buena higiene del sueño, es decir, si no podemos dormir, a veces si nos cuesta conciliar el sueño es porque estamos hiperactivados, quizá hemos hecho algo, hemos pensado en cosas de mañana, estamos anticipando problemas antes de acostarnos o por ejemplo hemos hecho mucho ejercicio antes de acostarnos, esto también nos activa y luego nos impide relajarnos para dormir. O lo típico que es ver pantallas, tanto ver televisión como iPads, como ordenador, lo ideal sería en algún momento antes de acostarse, pues estar en una situación en la que no estemos viendo una pantalla que realmente inhibe la melatonina que es una sustancia natural que nos induce el sueño. Entonces, bueno, hay toda una serie de cosas que podemos hacer para conciliar el sueño algo mejor. Pero a veces el insomnio es al contrario, no es que te cueste dormirte, sino que te despiertas durante la noche o pronto por la mañana. Entonces ahí también lo que ocurre es que el cuerpo y la mente se han relajado por el cansancio inicial, pero luego se activan automáticamente antes de hora. Ahí empieza a aparecer la ansiedad, las rumiaciones, anticipar cosas que pueden pasar, y ahí también hay que adoptar ciertas medidas. Por supuesto no consumir excitantes antes de ir a dormir porque la gente se cree que hacen efecto enseguida y para algunas personas el efecto aparece a las 5 o 6 horas y entonces te has tomado un café con la cena y te despiertas a las 4 en parte influido por ese café. Y hay otros factores que también influyen. Gracias. 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 Gracias.